Una situación no conflictiva, una situación no de disputa de la soberanía, o por lo menos que ella esté encausada. Así que, ¿quién te dice que quizás el finalmente confirmar que hay reservas comercializables, dado el nivel de inversiones que necesita la explotación petrolera, no hace que finalmente Gran Bretaña piense que le conviene sentarse con la Argentina para encontrar una negociación que lleve finalmente a que esos yacimientos puedan ser explotados? Fabián, y de cara al futuro, ¿cuáles son las hipótesis, los escenarios que se pueden plantear en este reclamo argentino por la soberanía sobre las islas? Como decía Luis, me parece que uno de los grandes logros diplomáticos de la Argentina en los últimos años es compactar la región latinoamericana en torno al reclamo. Tenemos una gran ventaja, un Brasil, que históricamente, más allá de que hasta el 79 éramos rivales estratégicos militares, pero aún antes de resolver nuestra disputa de 1979, siempre apoyó el reclamo argentino, después del 79 mucho más, de hecho nos ayudó diplomáticamente en Malvinas, asumió los intereses argentinos en Malvinas, en Londres, en el 82, nos dio algún tipo de armamento no ofensivo. Digo, la gran ventaja de Brasil, Brasil ya es la sexta economía del mundo, el año pasado superó en tamaño del PBI a Gran Bretaña, como séptima economía del sistema internacional, y Brasil ve la presencia británica en el Atlántico Sur, no desde ahora, pero crecientemente en los últimos años, como una amenaza a sus intereses estratégicos, como una especie de puerta de llave para el ingreso de potencias extracontinentales. Ahí hay un factor de convergencia entre nuestro reclamo histórico, el interés de la potencia regional que es Brasil, y como dice Luis, sin duda esa zona contiene importantes reservas naturales de petróleo, de gas, de minerales. Si Gran Bretaña lo quiere utilizar, si Argentina lo quiere utilizar, yo creo que los dos países van a tener que crear un marco político, diplomático y jurídico para avanzar en esa producción. Muy bien, tenemos ahora una comunicación telefónica con la legisladora Fueguina, Rosana Bertone. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muriel Balbi y Tomás Bulat los saludan. Buenas noches, buenas noches a su televidente. Bueno, antes que nada, ¿cómo están viviendo desde allí esta vigilia, en la víspera del 2 de abril? Bueno, lo que va a ser una conmemoración tan relevante, ¿no?, al cumplirse 30 años. Es así, es muy relevante porque el pueblo de Tierra del Fuego está muy consustanciado de la lucha de Malvinas. Ya han comenzado los preparativos para la vigilia, tanto en las dos ciudades, en Ushuaia como en Río Grande, ya se han hecho ceremonias. Hoy, Diego Bossio entregó la bandera que en la vigilia de Ushuaia va a flamear en el mástil esta noche. También hay una muestra muy importante que la Fundación Tadea ha donado a la Municipalidad de Ushuaia. Es una muestra fotográfica que ha sido puesta de manera permanente en la Plaza de Malvinas, en Ushuaia, y que ha sido una donación de Mario Montoto. Así que la ciudadanía de Ushuaia es muy agradecida con toda esta proyección de lo que es esta muestra fotográfica. Y aquí en Río Grande tuvimos hoy a la tarde la oportunidad de una inocción, un recordatorio a pilotos de la Fuerza Aérea que participaron del combate. Y en este momento esperando a los ministros nacionales que vienen a participar aquí de la vigilia. La vigilia va a durar durante todo el día de mañana, ¿no? El 2 de abril, con diferentes actividades. Es así, en la ciudad de Río Grande hay un desfile que encabeza el intendente de la ciudad. Y en Ushuaia es el acto central a las 12 horas, encabezado por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Quínez, acompañada por los tres combatientes de Malvinas y por toda la ciudadanía que concurre espontáneamente como en anteriores oportunidades. Pero bueno, hoy, al ser los 30 años, realmente se ha despertado un interés muy importante por parte de ciudadanos de otras provincias que han venido a acompañarnos, los combatientes de otras provincias. Y esto, sin lugar a dudas, es muy trascendente para nosotros que somos la provincia que comprende a las Islas Malvinas. Rosana Bertone, muchísimas gracias por conversar con nosotros en esta fecha realmente tan importante. Y bueno, todas las actividades del día de mañana allí en Tierra del Fuego. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, antes de irnos a una pausa, Tomás, me gustaría hacerles una pregunta a nuestros columnistas porque tiene que ver con el espíritu que estamos tratando de rescatar en este programa especial. Ya hemos dedicado otros programas a realizar el análisis, el debate de lo que tiene que ver con el tema Malvinas. Este programa lo queremos dedicar más que nada al recuerdo, al homenaje a aquellas personas que dieron la vida por la patria. Exactamente. ¿No es cierto? Y la pregunta va precisamente, me gustaría Luis Tonelli, Fabián también, si tenés la amabilidad de respondernos. Dentro de los caídos de Malvinas, tenemos la lamentable cifra de que hoy por hoy los suicidios que se sucedieron posterior a la guerra superan incluso los caídos en Malvinas. Y esta es una situación que incluso tiene su paralelo dentro de los caídos en las filas británicas. ¿Cómo leen ustedes este hecho? ¿Es una situación que se da también posterior a otros conflictos bélicos? Sí, claro. Sí, por supuesto. Esto no quita que en el caso argentino hemos sido ingratos con los combatientes. Hemos sido ingratos con los que se sacrificaron en Malvinas. Cuando, gracias a ellos y por esa paradoja de las circunstancias, tenemos democracia. Porque realmente lo que fue Malvinas y su derrota fue lo que abrió cauce a la caída del régimen militar y de la dictadura. Así que el sacrificio de todos, de todos los que estuvieron allí, demandaba de la democracia, inclusive de las Fuerzas Armadas, que también descuidaron a sus soldados y a sus combatientes, un cuidado que realmente no tuvimos. Tratamos de barrarlos debajo de la alfombra. Fueron personas que su heroicidad de alguna manera molestaba. Y yo creo que es un tema que todos los argentinos tenemos que pensar y reparar. Bueno, vamos ahora a ir a una pequeña pausa. Enseguida continuamos con otras historias importantes. También un invitado de lujo. El actual embajador en Costa Rica de la Argentina, el general Martín Balsa, que por supuesto estuvo en las islas hace 30 años. Enseguida nada más al volver de la pausa. Muy bien, seguimos en vivo en este programa especial de DEF TV, Malvinas 30 años, en el que por sobre todas las cosas vamos a compartir seis historias vinculadas con Malvinas. Y Tomás, cuando hay gente que vive experiencias tan intensas como es estar en una guerra, busca la manera de dejar registro de eso y como vamos a escuchar en alguna frase por allí, tratar de recordar que todo esto no fue un sueño. Exactamente. Se necesita papel y un avirón. Vamos a ver entonces ahora el papelito y el cuaderno. Me llamo Feliciano Sánchez, presté servicio militar en el batallón 2 de Infantería Marina con asiento del puerto de Verano. Soy Fernando Romero, soldado clase 62. Participé en el teatro de operaciones de Malvinas con el regimiento de Infantería 12 de la ciudad de Mercedes Corrientes. Malvinas 20 de mayo. Estoy sentado detrás de una roca. Son las 13 horas. Estamos esperando la comida. Me pregunto, ¿hasta cuándo seguiríamos aquí? ¿Cuándo terminará todo esto? ¿Por qué en lugar de estar sufriendo frío, sueño, hambre y al mismo tiempo miedo, nos viene un avión y nos echa un bombazo para que termine una vez por todo esto? Me había quedado con un cuaderno que me había comprado en la cantina del cuartel con un avirón para contestar una carta a un hermano. Lo primero que se me ocurrió anotar fue los nombres de cada compañero porque eso por ahí uno no puede recordar a todos los que quedaron ahí, ¿no? Cuando nos caemos prisioneros, que se rinde el regimiento completo y ahí nos quedamos alrededor de dos días en unos corrales inmensos de ovejas hasta que nos llevaron al buque, a un Orlando, un transatlántico que el gobierno británico lo puso a trabajar ahí. Y escribí, me salió en ese momento. Lo único que buscaba era en qué escribir y comencé a escribir en el papel higiénico. A las primeras horas del día del primero de mayo hubo el primer ataque aéreo por parte de los ingleses con aviones Harriers donde hubo siete muertos, hubo ocho y catorce heridos. En ese momento yo lo escribí para tener algo de recuerdo, para no olvidar. Mi vida estaba relacionada a la supervivencia del guaderno porque ahí estaba escrita mi historia personal de nuestras vivencias ahí en el grupo. Para matar un poco el tiempo, habíamos inventado un juego en el grupo que consiste en tratar de encender un palito de fósforo dando solo dos raspaditas en el lomo de la cajita y el ganador se salva de colaborar en el grupo durante ese día. Con las manos adormecidas del frío y no poder dominar los dedos no era nada sencillo. El día 22 de mayo amaneció un hermoso día, con sol, y todo parecía que íbamos a tener un día tranquilo como los días anteriores, pero no fue así. Eso de las 10 de la mañana comenzaron los cañoneos por parte de los ingleses. Yo escribía con un navirómero, que después cuando pasamos al cerro lo doné como bombilla del grupo. A mí me quedó el casquillo, digo la mina solamente, para seguir escribiendo con esa y para que no se me acabe la tinta lo guardaba siempre entre las medias. El papel fue el papel higiénico que estaba ahí en el buque, que inclusive está con el membrete de propiedad del gobierno británico, papel tipo de calcar. Para mí para escribirme sirvió, pero para el uso que verdaderamente tenía que ser, era molesto usarlo. Al no anochecer se realizó la compañía un ataque de hostigamiento. Caminamos alrededor de 8, 16 kilómetros de ida y vuelta. Regresamos bien, sin novedades, a nuestras posiciones. Por ahí bajaba los brazos, había alguien que perdía un poco el entusiasmo porque decía, sí, qué sentido tenía seguir escribiendo eso. Por la noche no dejo de pensar, ¿qué pasará con mis cartas? ¿Habrán recibido? ¿Habrán que estoy en Malvinas? La guerra despierta todos los sentimientos, todos los sentimientos. Malvinas, 26 de mayo. Hoy es mi cumpleaños. Estos 20 años que hoy cumplo aquí, en tiempos de guerra, para mí será inolvidable. Cumplí 20 años en Malvinas, el 7 de junio. Pasé sin darme cuenta, después creo que a los 2 o 3 días me acordé que fue mi cumpleaños el día 7. El cabo Fernández, que pertenece a otro grupo y a otra loma, me trajo dos patos, que lo hicimos hervir durante 3 largas horas. No creí que estando en guerra iba a festejar de alguna manera mi cumpleaños. Mimiendo patos. Creo que en el libro se ve plasmado mi paso de mi adolescencia a la etapa de madurez ya. Escribir para tener mi propia historia personal. Pero dentro de todo tengo un chiquito de fe y vivo rezando por las noches y sigo escribiendo. Escribiendo anécdotas en este cuaderno, quién sabe, quizá pueda salir de esta y me sirva de recuerdo. Para mí es algo de parte de mí, o sea, parte de mi vivencia y parte de la parte más emotiva de mi vida, que fue la guerra de Malvinas. Y está escrito ahí. Escuchábamos ahí las historias de estos dos correntinos. Y el equipo de DevTV, encabezado por Mariana Bachiller y Carlos Estrione, recorrieron distintas partes del país para traernos precisamente estas historias tan magníficas. Bueno, que justamente no vieron el rol tan importante a veces del papel y del lápiz, de poder leer y realmente recordar exactamente qué eran las cosas que te sucedían siendo tan jóvenes. Y como decía uno de ellos, obviamente fue lo que lo marcó toda su vida. Tenemos una visita muy especial. Así es. Señor Martín Balsa, ¿cómo anda usted, General? ¿Bien? Buenas noches. Buenas noches. Actual embajador en Costa Rica, ¿correcto? Sí, designado. Designado. Faltan algunos trámites. Faltan algunos trámites, pero ya estaría. Además, veterano, ¿no? De Malvinas. Exactamente. Y Marco Falcón, que también es veterano en Malvinas. ¿Qué tal? Un gusto por haberme invitado acá. ¿Cómo estás? Para que tenga Balsa. Muy bien. Bueno, General, vamos a empezar con usted. Cuéntenos su experiencia en Malvinas. Si les cuento mi experiencia en Malvinas, vamos a tener que estar varias horas aquí. Breve. Usted, digamos, cuando llegó, ya tenía una misión asignada, tenía algo... Absolutamente no. Malvinas fue una guerra jamás pensada, jamás planificada. La improvisación, la falta de previsión, se manifestó en todos los órdenes. Podría decirle muchas cosas, pero quizás algunas. En Malvinas no existió un instrumento indispensable para un conflicto, que es una ley de movilización. Que existió para el cuasi-conflicto, que hubiera sido otro disparate con Chile. No hubo ley de movilización. La gente llegó, mis soldados y yo mismo, llegamos sin mochilas. Las tropas especiales, tropas comandos, sí, tenían buen equipamiento y mochilas. Eran pocos. Pero el resto, basta ver en las fotos, soldados cargando un bolso marinero. No había ni mochilas. El estrecho de San Carlos, en una guerra que es insular, dijeron que uno de los lugares posibles de desembarco era el estrecho de San Carlos. No se minó porque dijeron que nunca iban a entrar, nunca iban a arriesgar la flota en un estrecho. Yo pedí cañones de 155 milímetros, tenía de 105, pero había cañón 155 en Comodoro Rivadavia. Y me llegaron dos un mes después. Pero cuando los pedí, mi jefe, un general, no era el gobernador, dijo, vamos a hablar en serio, ¿para qué quiere eso si no va a haber enfrentamiento? Esa era la tonalidad de lo que era. Una de las tantas muestras de falta de previsión, de profesionalismo y de juzgar con un sentimiento. General, y bueno, ya pasaron tres décadas, supongo que esta distancia también permite analizar las cosas de otra manera. Pero en aquel entonces, usted particularmente y la gente con la que dialogaba, la veían como una guerra perdida. ¿Eran conscientes de las razones ocultas, no? También detrás del conflicto. ¿Cómo lo vivieron en la experiencia y su profesionalismo? Bueno, una cosa, yo voy a transmitir cómo lo viví yo. Mi asiento de paz era paso de los libres. Grupo Artillería 3. Me enteré de la recuperación de las islas a las 7 y media de la mañana del 2 de abril. El día 5 o 6 de abril me dijeron que mi unidad tenía que prepararse para ir al sur. Pregunté si era de la isla, me dijeron, no señor, no se le va a dar otra información. Comandante de brigada que después estuvo allá en Malvinas. Se llama, está retirado, se llama Muar Edgardo Parada. O sea que salí, embarqué toda una unidad, un transbordo del tren en Martín Coronado, destino San Antonio Oeste, al llegar a la estación Pringles del forrecarril este de Ibal Sur. Me dicen, se va a desviar el tren a Ingeniero White. Llega un Ingeniero White, me dicen que desembarque toda la unidad, camiones, cañones, aproximadamente 400 hombres, y que se presenta a la base en el comando del 5º Cuerpo de Ejército. Llego, me presento, y el segundo comandante de cuerpo me dice, ¿usted qué hace acá? Le dije, si usted no lo sabe, a las 3 horas me dijeron, usted va a Malvinas. Esa noche, la noche del 12 al 13 de abril de 1982, acá hay uno de los que estaba conmigo, salimos para Malvinas y aterrizamos el 13 de abril a las 3 y 30 de la madrugada. Más improvisación que esa. Difícil. Marcos, ¿qué edad tenías? 19 años. ¿Vos sos correntino? Soy correntino de Itaibaté Corrientes. ¿Y cuándo te alistaron? Porque vos sabías, vos eras clase de 62. Sí, estaba haciendo el servicio militar obligatorio en ese momento, en el grupo de artillería 3. En ese entonces era teniente coronel Balsa. Yo me acuerdo que cuando se arma el conflicto, nos dio un franco a nosotros. Fuimos al cine de Paso Auro Libre y cuando salimos del cine nos enteramos que se había recuperado Malvinas. Y ahí me asusté. Sinceramente ahí me agarró un susto. Cuando volvimos al cuartel, nos encuartelan y como dijo Balsa, que nos dieron 72 horas para salir al cuartel. Cuando salimos del cuartel, salimos en Semana Santa. Tenemos un 8 y 7 de abril. Y llegamos un martes 13 a Malvinas. Por hecho, siempre digo martes 13, para mí es un día de suerte. Porque llegamos al aeropuerto y la primera vez cuando llegué sentí mucho frío. Porque te imaginás un correntino más bien tropical, llegar a la zona sur, tenía mucho frío. Sí, me imagino, ¿no? En un lugar tan extremo, viniendo de un lugar tan distinto. Y además, prácticamente saliendo de la adolescencia, ¿no? Con 19 años, ¿cómo fue tu experiencia de la guerra? ¿Cuáles son las cosas que recordas? Lo que más recuerdo es que entre el 13 y el 14 de abril, en realidad nosotros tuvimos báctimo de juego el 1 de mayo. Hicieron un simulacro de desembarco en la playa. En lo cual el teniente coronel Balsa nos da la orden de disparar sobre la playa. Esa noche dispararon como 6, 7 horas. Al amanecer fueron a ver qué es lo que realmente desembarcaban los ingleses o no. Eran todo barcazas que hicieron simulacro de desembarco para ver seguramente dónde estaba apostado nuestra artillería. Claro. Y después del 13 al 14 de junio, ah, en ese entonces toda la noche los bombardearon los barcos ingleses. Toda la noche. ¿Venían de ahí, no? Venían. Los bombardearon toda la noche, pum, pum. Cuando llegaban el primer tiro, nosotros ya escuchábamos. Entonces sabíamos en qué zona más o menos tenía que bombardear los ingleses. Entonces cada uno quedaba tranquilo. Claro. Esa era toda la noche, como dijo Martín. Cuando llegan los 155, los dos cañones, va abajo de dos hermanas, apostan los dos cañones ahí. Cuando viene el primer barco a bombardear esa noche, el 155 lo responde y se va la flota. Se va. Y se retira. Hubo soldados ingleses de 17 años. Sí, digamos, no eran solo jóvenes los argentinos. De 17, de 18 y también obviamente era un ejército profesional desde la década, desde fines de la década del 50. Hay tres grandes lugares emblemáticos en Malvinas. Uno de los más, dos de esos tres, uno de los más importantes fue el combate que se realizó en Monte Londo. Sí. Había una fracción del Regimiento 7 Infantería. Estoy hablando de la noche del 11 al 12. Terminando el 11, a las 10 y media de la noche se produce el ataque inglés. Duró toda la noche. Una de las historias que tenemos tiene que ver con eso. Mi artillería apoyó. Pero en Monte Londo se llegó al combate cuerpo a cuerpo. Quizás en el único lugar donde hubo cuerpo a cuerpo. Algo que es muy raro en el combate moderno, por los adelantos técnicos. El cuerpo a cuerpo obedece a otro tipo de ambiente geográfico. En la selva, por ejemplo. Pero en Monte Londo se peleó cuerpo a cuerpo. La noche esa, del 11 al 12, cae Monte Londo. Otro lugar emblemático, y lo dijo acá Marcos, fue la posición de Tumbledore, donde estaba el batallón de infantería marina número 5, con el entonces capitán de fragata Robasio, con el cual trabajamos con mi artillería, con el regimiento de él. Ahí hubo una gran resistencia, fue el combate prácticamente del 12 de última hora, todo el 13 y la noche del 13 al 14. El tercer lugar emblemático, ustedes lo pasaron, fue Darwin. Pero fue una cosa menor con respecto a Monte Londo y a los combates del 13 y la noche del 13 al 14. Pero no es que ahí empezó la guerra. Ahí se terminó. Los cañones 155 tiraron a los barcos. General, y usted tiene una formación profesional, ¿hay preparación que alcance para enfrentar una situación tan extrema como es una guerra? Nunca va a ser suficiente la preparación, inclusive aún en ejércitos importantes. Puedo ponerle muchos ejemplos. Claro, yo soy un profesional y tengo obligación, yo de la escuela de guerra, de conocer o por lo menos haber estudiado. No sé si habré aprendido, pero estudié la historia de las guerras. Tomemos un solo ejemplo. Vietnam. Hubo un ejército en ese entonces, estoy hablando del periodo, pongamos esos 10 años de 1965 a 1975, que se produce una rendición, donde salen las tropas norteamericanas y los vieron colgados de los helicópteros, expulsados de Vietnam. Pero no había un ejército en ese entonces, estamos hablando del periodo de Guerra Fría, Unión Soviética, las dos posiciones, un mundo bipolar. Pero sin embargo, ese ejército, que tenía los boinas verdes, la máquina de matar más perfeccionada, lo digo entre comillas, lo expulsó, lo derrotó, un ejército que no tenía los medios, pero era un ambiente geográfico particular el de Vietnam. No era obviamente el de Malvinas, esa guerra convencional de Malvinas. Además, había también otra motivación, el hombre de Vietnam combatía en su suelo, consideraban al otro un advenedicio. Entonces, nunca se está suficientemente preparado. Había unidades, Marcos dijo recién, que llevaba un año, claro. Yo tenía los dos tercios de la unidad, con mucha instrucción, porque esa brigada tenía un sistema de incorporación cuatrimestral. Se incorporaba en tres oportunidades cada cuatro meses, quiere decir que permanentemente los dos tercios estaban instruidos. No hubo ley de movilización. Yo llevé algunos convocados, pero ¿saben quién los convocaba? El jefe de unidad. No era un instrumento legal. Varios de los soldados que estaban en la ciudad de Paso de los Libres se presentaron. Muchos querían ir, pero fueron pocos, porque el resto estaban en Formosa, en Misiones, en el Chaco y en el interior de Corrientes. Y cuando recibieron la convocatoria firmada por el teniente coronel Martín Balsa, ya nosotros estábamos en Malvinas. Y ante la muerte, ¿no? No, no, eso no. Todos querían ir. Pero me refiero, la improvisación se dio, dio esto. Ahora, en el combate, me remito al informe Rattenbach. Hoy es público, yo lo he dicho, pero yo conversé muy brevemente, pero conversé porque declaré en el informe Rattenbach con el general Rattenbach y conversé mucho más con el general Tomás Sánchez de Bustamante, que era el otro miembro del ejército del informe. Lo que yo le digo y el comportamiento de las unidades, de unidades de infantería, unidades de artillería, tropas comandos, elementos logísticos, pido que se remitan a lo que dice el informe Rattenbach sobre el comportamiento de tropas y de algunos jefes. Marcos, ¿cómo fue el regreso? El regreso fue, para mí, ¿no? Bastante triste porque cuando nos rendimos nosotros, nos embarcan con el Canberra a Puerto Madryn. Llegó a Puerto Madryn, Puerto Madryn a Campo de Mayo. Campo de Mayo, creo que tuvimos tres, cuatro días. De ahí entré a Paso de lo Libre. Llegamos, creo que una mañana, y Paso de lo Libre nos recibió como corresponde, como un pueblo chiquito, como héroe. La verdad que nos recibieron. Pero cuando yo llego al cuartel, llego ahí y al otro día me dan la baja, pero no me dan nada. Me dan la baja, me dan el documento, como si fuera que me echaron del cuartel diciéndome acá. Acá no está más. No está más. Entonces tengo que ir a la estación de Libre, esperar un tren de carga, y con un tren de carga viajé hasta Posada. Y después de Posada, llegar a mi pueblo de Itaibaté, a dedo. O sea que fue... Prácticamente me echaron. El regreso de la guerra fue así. Ustedes dijeron, basta, chao, hasta luego. Exactamente. ¿Y estos 30 años? Y estos 30 años es problemático porque hay muchos compañeros nuestros en la posguerra, hubo muchos suicidios. Y hay muchos pibes que están enfermos. Justamente ahora tengo un compañero, un camarada mía, que está en terapia intensiva. Todo por problemas de la causa de Malvina. Y lamentablemente estamos bien, está entre la vida y la muerte, pobre. O sea que es... Bueno, ojalá Dios quiera que salga de la situación que está, ¿no? Marcos dice... Perdón, ¿puedes? Sí, por favor. Yo lo encontré... Hablamos con él. Cuando yo regreso, yo regreso un mes después porque quedamos como prisioneros de guerra los oficiales. 480 quedamos como prisioneros de guerra. Cuando llegué a la unidad, una tarde me dicen, usted fue relevado. Mañana entrega la unidad. Y mis soldados no encontré ninguno. Años después lo encontré a Marcos. La última vez que lo había visto, ¿cuándo fue él? El 14 de junio. En Malvina que nos dimos un abrazo llorando con cada uno. La rendición, que lloramos. La verdad que fue un sacrificio bárbaro. Un sacrificio que todos hicimos, todos los que tuvimos Malvina hicimos un sacrificio. Y nosotros nos queríamos rendir. Y el teniente con él, Balsa, nos pidió por favor que nos rindiéramos. Porque iba a ser un masacre eso. Entonces nos rendimos todos y nos abrazamos junto con el gran y lloramos como si fuera a guerra. Como perdimos una guerra... Martín. ¿Por qué las lágrimas? Un mes después regresamos. Yo regresé con mis oficiales. El tratamiento fue igual. Innoto. Humillándonos. Como que éramos... Porque éramos los símbolos... El símbolo... O los símbolos de la derrota, del fracaso, de la incapacidad de los que planificaron esto. Que no son solamente los tres comandantes. Hay otros. Y los nombro. Pero me remito al informe Rattenbach. No voy a decir, voy a dar los nombres, pero hoy el informe Rattenbach, una medida extraordinaria, es conocido. El comportamiento del vicealmirante Lombardo, del general Omar Delgado Parada, del general Menéndez, que no fue ni gobernador, ni comandante, ni nada ahí. Todos, la humillación, y ahí se inició un proceso, otra cosa. Estos soldados míos, y también nosotros, nunca se hizo la revisación psicosomática. Yo tengo hoy, no voy a dar nombres, un coronel retirado que era teniente primero, pero no diga quién es, que tiene serios problemas psiquiátricos. Porque el estrés postraumático no fue inmediato. Y tengo también suboficiales con estrés postraumático hoy, que ya somos todos grandes y viejos. Ahí se inicia una desmalvinización que continuó luego con el gobierno democrático con cierta indiferencia. Porque costaba separar, estoy hablando de los primeros años de la recuperación de la democracia, separar Galtieri de Malvinas, de los que peleamos por el sentimiento, no peleamos por la junta genocida. Eso costó. Después vino otro gobierno, fue importante, se construyó el cenotafio para los muertos. Pero para mí, personalmente, el mayor reconocimiento concreto a los veteranos de Malvinas se lo dio el presidente Kirchner. Porque la pensión que cobra Marcos y cobran mis soldados es la misma que cobro yo. Mismo para todos igual. La recompensa, entendiendo que hay muchas deudas con los veteranos. No todos experimentaron lo mismo, dependía de distintas circunstancias. Pero el primero que elogió el comportamiento de los soldados, de los oficiales y de los oficiales, el primero, inicialmente, fueron los ingleses, el adversario, y no estos canallas que nos habían mandado a la guerra. Sí el pueblo argentino, el pueblo de Corrientes, el pueblo del sur, que vivió más la guerra. Acá en Buenos Aires, el 13 de junio, cumplía años, tenía menos que los que tengo ahora. Ese año, el 13 de junio, acá estaban pendientes, o triste, Bélgica 1, Argentina 0 en el Mundial de España. Y allá estamos, el día de mayor fuego de contraartillería, fuego naval, fuego aéreo, sobre las posiciones, era el 13 de junio. Y no sé si acá se han suspendido las carreras. El hombre del sur, la población del sur vivió más el conflicto, pero el respeto a los combatientes la tienen en el norte, la tienen de Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis, estoy nombrado todo, Corrientes. Si usted me permite, ante una pregunta, aprovecho. Hay soldados que yo no los vi más, con otros los veo. Hay soldados veteranos que son algunos jueces, legisladores provinciales, legisladores nacionales, médicos, empresarios. A muchos los veo, a otros no los vi más. El último abrazo se los di en Malvinas. Hubiera querido después volver y encontrarme y decirles gracias. Porque de algo me arrepiento, no me pregunten, pero si me lo preguntaran, me voy a hacer yo la pregunta. ¿Me arrepiento de algo en Malvinas? Sí. Me pregunto, siempre me lo he preguntado en 30 años, me lo sigo preguntando. ¿Habré otorgado los abrazos y las felicitaciones que mis oficiales, sus oficiales y soldados merecían? Lo he hecho. Por lo menos, Marco, decís que sí. Sí, sí. Lo hice allá. Pero digo, ¿no me habré quedado corto en eso? Estos hombres combatieron hasta último momento, hicieron más de lo que se les pidió, combatieron por ese sentimiento. La guerra es una desgracia, la pierden todos, la pierde el que gana la guerra. Por eso, termino. Incuestionablemente, Argentina son las Islas Malvinas, desde el punto de vista histórico, geográfico, jurídico. Usurpadas, ustedes lo escuché acá también, 1833 y actualmente esa usurpación continúa. Pero la forma de recuperarlas, el actual gobierno está diciendo, y que creo que debe ser apoyada por todos los partidos políticos sin ideología, porque es una causa nacional, una razón de Estado. Es el diálogo y la negociación. El sendero de la paz siempre es mejor que el sendero de la guerra. Sin duda, ¿no? A 30 años notamos primero que quedan estas heridas abiertas y que como sociedad todavía nos debemos más debate, más reconocimiento de los veteranos, más conocimiento real de lo que fue la historia, ¿no? De lo que es la historia argentina y lo que fueron aquellos años. Así que les agradecemos muchísimo a ambos este testimonio en primera persona que compartieron con todos. Y gracias a ustedes por haberme permitido encontrarme con este hombre que encontró trabajo después en Buenos Aires. Muy bien, Marcos. Bienvenido. Muchas gracias por tener su presencia. Gracias. Nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más. Seguimos en DEF TV en este especial, en vivo, Malvinas, 30 años, compartiendo más de estas seis historias que preparamos especialmente que tienen relación con Malvinas. Así es. Y la historia que viene ahora realmente muy conmovedora. Sí, sumamente conmovedora. La historia de un maestro. Se llama a mis queridos alumnos. Adelante. Soy Delmira Sengleberbecao, madre del soldado maestro Julio Rubéncao, un héroe de Malvinas. Julio era una persona desde chico muy comprometida con la sociedad, con los demás. Era muy católico. La vocación ya la tenía. Era una vocación de enseñar a los demás y de enseñar a las fillas de emergencia. Y él tenía solo 16 años. El 2 de abril se anuncia la guerra de Malvinas. Galtieri anuncia la recuperación de Malvinas. Yo me quería morir porque yo sabía lo que me esperaba. Y yo entro y le digo a mi esposo, si llega la carta no se la doy. La carta nunca le llegó. A los pocos días vio pasar los cañones para el tren de infantería. Y él agarra y me dice, mamá, me voy. Entonces yo le dije, no Julio, vos vas a tener un hijo, no te vayas. Y él me dijo, ¿cómo me pediste eso, mamá? ¿Cómo un maestro que ama la docencia, que ama enseñar a sus alumnos, podía no presentarse a defender la patria? ¿Cómo les puedo hablar después de San Martín y Belgrano? Voy a ir y voy a volver. Y voy a contar la verdadera historia de Malvinas. Y le dijo a la mujer que se iba y se fue. El día 11 lo va en un grupo de apoyo a Montelondon. Cuando vienen bajando de las praderas, los ingleses tiraban de arriba, tiraban y tiraban y él le pegó un proyectil por la espalda y cayó ahí en Montelondon. Puerto Rivero, 29 de abril de 1982. Señora directora. La carta llega antes de que él falleciera, llega a la escuela. Él no llegó a despedirse de sus alumnos ni de sus docentes, compañeros. Con esa carta él es como que, de cierta manera, se despide por si no vuelve. Cuánto deseo volverme a encontrar frente al grado, cumpliendo esa misión mucho más gratificante y provechosa que la que tengo encomendada. Desearía que hiciera llegar a la maestra de tercero D este mensaje para mis alumnos. A mis queridos alumnos de tercero D, no hemos tenido tiempo para despedirnos y eso me ha tenido muy preocupado. Muchas noches aquí en Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor de soldado, defender la bandera. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a subirnos a nuestro inmenso cóndor y vamos a pedirle que nos lleve a todos al país de los cuentos. Que, como ustedes saben, queda muy cerca de las Malvinas. Y ahora, como el maestro conoce muy bien la isla, no nos vamos a perder. Chicos, quiero que sepan que a la noche, cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas riendo y jugando. Cuando me duermo, sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos, porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora solo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Mucho cariño de su maestro que nunca se olvida de ustedes. Justamente antes de irse a la guerra, paseaba por el terreno, por la quinta que nosotros teníamos, y él había plantado un árbol. Entonces me dicen, mamá, ya planté el árbol. Voy a tener un hijo. Solo me falta escribir el libro. Y el libro, yo siempre digo que lo escribió, con la carta que mandó a sus alumnos y a sus docentes de despedida, un mensaje, por si el maestro no volvía, que ya dejaba algo de lo que él quería que sus alumnos supieran de su maestro. El mensaje de él fue enseñar el amor hacia los demás. Además, el compromiso de darse al otro. Y si hay que dar la vida por los demás, como lo dio por el pueblo argentino, tenía que darla. Queremos agradecer a toda la gente de la escuela que hoy lleva el nombre de Julio Cao por abrirnos las puertas de ese establecimiento y contarnos esta historia que nos hace ver que además de chicos que perdieron la vida allí, de madres que se quedaron sin sus hijos, también hubo niños que hoy son adultos de 30 años que nunca conocieron a sus padres por causa de esta guerra. Así es, y también un maestro, un maestro que se perdió, un maestro que quizás muchos de los chicos que hoy tienen 38, 39 años, hubieran tenido de maestro Cao y quizás hubieran tenido una mejor formación. Así que las pérdidas que también trae la guerra en ese sentido. Tenemos el móvil, estamos en vivo con Rubén Suárez. Rubén Suárez en el Cenotafio, ¿no? Ahí está, en la vigilia. Adelante Rubén. Muriel Tomás, buenas noches. En el Cenotafio de la Plaza San Martín, este monumento a los caídos en Malvinas, donde comenzó esta vigilia, excombatientes, familiares de los caídos que llegan hasta este monumento, las 25 placas de mármol que tienen el nombre de los 649 combatientes caídos en Malvinas, de esta llama eterna que está encendido en este Cenotafio, encima de la geografía de ese mapa de las Islas Malvinas. Además, los que llegan, se acercan a cada uno de los excombatientes y recuerden, y pueden recorrer también los alrededores de este Cenotafio de la Plaza San Martín, una muestra fotográfica. Malvinas, retrato de un sentimiento. Estas imágenes que uno observa que familias enteras que llegan a esta vigilia, se pasan varios minutos observando cada una de esas imágenes, como por ejemplo la de una mamá, cuando recibía, cuando se reencontraba con su hijo, y el epígrafe dice Estás vivo, hijo querido, con la emoción del reencuentro, las manos y el beso conjugan el fin de la angustia de meses de desesperación e incertidumbre. Esta muestra fotográfica, Malvinas, retrato de un sentimiento, que también forma parte de esta vigilia, de este homenaje a los combatientes a 30 años de la guerra de Malvinas. Y se van acercando algunos de ellos, primero recorren el Cenotafio, la imagen, el nombre de cada uno de sus compañeros, como es el caso de Aníbal Augusto Refojo, combatiente del grupo de artillería 601 de Mar del Plata, que se quedó varios minutos recorriendo la muestra fotográfica, junto a su pequeño hijo, su esposa, y observando el nombre de los compañeros. ¿Con qué sentimiento y con qué recuerdos? Los recuerdos son muchos y, bueno, es el momento del día a día de los veteranos de acordarnos de nuestros compañeros y de todos los que quedaron allá. ¿Hace 30 años qué edad tenía? 19 para 20. Yo era suboficial del ejército en el grupo de artillería 601 de Mar del Plata. Recién le mostrabas a tu nene, que tiene 9 años, me contabas la imagen y el nombre de tus compañeros. De mis compañeros y de amigos que están en casi todas las placas. Gracias, señor. No, a vos. Bueno, el recuerdo de uno de los combatientes que llegan hasta este lugar, en la Plaza San Martín, ya cercano a la medianoche, se va a entonar como en diferentes puntos del país, Tomás Muriel, el himno nacional argentino, y las ofrendas en este Cenotafio de muchos de los compañeros que participaron de la Guerra de Malvinas. Rubén Suárez, desde el Cenotafio en vivo, muchas gracias. Estamos ahora en comunicación telefónica con el ministro Florencio Randazzo. Buenas noches. Muriel Balbi junto a Tomás Bulat los saludan. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bueno, y el gobierno de la Presidente, Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido retomar con fuerzas el tema Malvinas. Y en sintonía con esto, ¿cómo están viviendo esta víspera del 2 de abril y cómo se preparan para los actos que también van a tener lugar el día de mañana? Mire, acabamos de llegar recién con el Vicepresidente de la Nación a la ciudad de Río Grande, que se hace el acto de la vigilia. La verdad que es un acto de una enorme importancia. Y nosotros creemos que la aventura de un gobierno genocida no debe invalidar el reconocimiento a quienes lucharon y a quienes entregaron su vida, ¿no?, por las Malvinas. Nosotros creemos que la posición de nuestra Presidenta de la Nación, reclamando el derecho irrenunciable sobre nuestra soberanía en Malvinas, creo que está más en vigencia que nunca. Así que, bueno, sabiendo de la importancia que tiene para el pueblo argentino, para nuestra política exterior, en un país pacífico, creo que reclama este derecho que es la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Y como clase política, bueno, tienen enfrente una tarea que no se ha conseguido hasta ahora, que es la de construir consensos duraderos y profundos, ¿no?, en torno a Malvinas. ¿Cómo ve hacia adelante esta meta, esta tarea que tienen enfrente? Creo que se ha avanzado muchísimo en los últimos años. La política de intensificar nuestro reclamo por la soberanía de las Malvinas, que se fue dando en el año 2003 a la fecha, ha hecho que esto deje de ser ya una causa nacional, inclusive una causa latinoamericana, para que sea acompañado por el resto de los países del mundo. Y, en realidad, no pone ninguna duda el reclamo que hace la Argentina desde hace muchísimos años. Y nosotros decíamos que finalmente Gran Bretaña acepte la resolución de Naciones Unidas del año 1965 y se siente a discutir con la Argentina sobre este tema tan importante para nosotros. No hay duda que la negación por parte de Gran Bretaña a acogerse a esta resolución de Naciones Unidas, a esta y a otras tantas resoluciones de Naciones Unidas, lo que hace es demostrar que en realidad no le existe ningún tipo de razón para reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Ministro, muchas gracias por comunicarse con DEF TV. No, gracias a ustedes. Tenemos más historias, Tomás. Así es. Y ahora la historia... Nosotros hemos visto hasta ahora historias de, en realidad, jóvenes con muy poca experiencia. Pero también están los que lucharon con mucha experiencia. En realidad, ya con 35 años, profesionales. Y tenía que ver mucho con la Fuerza Aérea Argentina, que realmente tuvo un rol muy, pero muy destacado. ¿Vemos la historia? Arras del mar. Yo soy el brigadier retirado Horacio Mir González. Durante el conflicto de Marvina, serví con el grado de capitán, volando los aviones Mirage M5 Dagger. En ese entonces, como capitán, yo tenía 35 años. El Mirage M5 Dagger, para mí, es parte de mi vida. Tuve la suerte de ser el primer grupo que trajo los Dagger en el año 78 al país. Nosotros despegábamos desde Río Grande y la misión tipo duraba dos horas, de las cuales 45 minutos era para llegar hasta las primeras estribaciones de las islas. Ocho, diez minutos, que era el ataque en sí, que era el cruce a muy bajo nivel de las islas. Y el retorno, otros 45 minutos. Uno se reunía con los integrantes de su escuadrilla y preparaba la misión. Todo lo que uno habla en el espacio, el enemigo lo está escuchando. Durante toda la misión no se habla. Las escuadrillas se conocen de muchos años, nos conocemos todos, volamos toda la vida juntos. Esa comunión entre los integrantes de las escuadrillas era fundamental. El conocimiento, la confianza y todo lo que había que hacer. Uno tiene el temor por lo que va a encontrar, uno tiene la obligación, en el caso del jefe de escuadrilla, de saber que detrás de uno lleva dos, tres hombres que tienen que intentar que todos volvamos con vida. Veíamos el buque y a partir de ese momento es piedra libre. Todo el mundo habla. Yo creo que se liberan todas las tensiones de los 45 minutos. Yo creo que se liberan todas las tensiones de los 45 minutos. El problema más grave que nosotros teníamos era el enemigo y el combustible para poder llegar al continente. Si no, nos caíamos en el medio del océano. Y la mayor alegría era saber que si éramos cuatro, volvíamos cuatro. Pasaron todos los nervios del ataque y ahí te vas tranquilizando y cuando te vas tranquilizando, ahí empezabas a pensar, ¿qué le habrá pasado al que no está? ¿Se habrá podido eyectar? ¿Estará vivo? ¿No se habrá eyectado? ¿Dónde habrá caído? Al mar. Si caía al mar había pocas probabilidades, que son otros 45 minutos muy íntimos. La última parte de la misión tal vez es la parte más emotiva. Y en un avión de combate lo esencial es el equipo. Cuando uno terminaba la misión, te encontrabas de nuevo con tu grupo que durante la guerra era tu familia. Cuando se abre la cabina y te encontrás de nuevo con tu mecánico, el hombre que te despidió en la misión, venían los pilotos a preguntarte cómo había sido, a abrazarte. Esa parte de que estabas en el avión hasta que bajabas esos 10 minutos primero, liberabas todas las tensiones. El grupo era tu contención. Si vos en ese grupo tenías que encerrarte con tu amigo y llorar, tenías que llorar. Y muchas veces dicen héroes. Para mí, el único héroe, los únicos héroes, son la gente que dejó la vida por la patria. Era gente que dejó todo. Hubo oficiales que eran tenientes, primeros tenientes, que no llegaron a conocer a sus hijos. La Fuerza Aérea puso toda la Fuerza Aérea operativa para el conflicto y también recibió pérdidas muy importantes. En un momento preguntamos, ¿la Fuerza Aérea hasta cuándo iba a combatir? Y la respuesta de este hombre, que era uno de nuestros comandantes en la guerra, fue muy clara y no nos dejó ninguna duda. Y él nos contestó, la Fuerza Aérea va a combatir si es necesario hasta que quede un avión y un piloto. Son muchos años de mi vida profesional que lo viví arriba de una cabina. Si la cabina pudiera hablar, diría muchas veces que Emir González tuvo mucho miedo, tuvo muchas alegrías, tuvo muchas tristezas. Todo eso es mi vida. La Fuerza Aérea perdió 55 hombres en la guerra de Malvinas. Hoy en la base de Tandil está el bosque de los 55 para conmemorarlos. Y vamos a aprovechar para agradecer tanto a la Fuerza Aérea como al Ministro de Defensa por permitirnos ingresar con las cámaras de DEF TV para realizar esta historia. Y yo quería aprovechar, Muriel, este tema y nuestros invitados, quería preguntarte sobre todo el tema del rol de las Fuerzas Aéreas, Fabián. Que realmente se ha hablado muchísimo de la profesionalidad, de realmente la audacia y de hecho que lograron destruir, sobre todo a Sheffield, pero varios destructores. ¿Cuál fue el rol de la Fuerza Aérea Argentina? La Argentina, la Fuerza Aérea y la aviación naval argentina literalmente revolucionaron el arte de la guerra en el 82. La flota británica, entrenada, preparada y organizada desde el 45 en adelante para pelear contra la Unión Soviética, no estaba en su doctrina, no estaba en su armamento el tratar de luchar o interceptar aviones supersónicos como el Mirage 3, el Dagger, el Super Etendard, que vinieran a 5 metros sobre el agua, que pasaran 900 kilómetros. Hay un caso de un avión nuestro que chocó contra una antena de una de las fragatas. La fragata volvió a Gran Bretaña con la antena doblada porque el avión le chocó la antena, para que se den idea de las magnitudes. O sea, eran aviones a 900 kilómetros por hora a 5 metros de agua. Imagínense la gente, a 900 kilómetros por hora, que hubo una carrera en el autódromo, en la ciudad de Buenos Aires hoy, que decían van a recta 220 kilómetros por hora. Bueno, estos muchachos iban en recta a 900 kilómetros por hora, sobre el mar. El nivel de eficiencia que lograron, obviamente, fue inmenso. Lo obligó a los británicos a cambiar toda su doctrina naval. Por ejemplo, Gran Bretaña no cañoneó nunca más de día a Puerto Argentino a partir del 1 de mayo. El 1 de mayo cañonearon a Puerto Argentino por la mañana, llegó la Fuerza Aérea Argentina, que tuvo sus bajas, atacó y la Marina Británica siguió atacando de noche. Digamos, porque no se animaba a atacar Puerto Argentino por la mañana. La Fuerza Aérea Británica jamás logró destruir el aeropuerto de Puerto Argentino. El aeropuerto de Puerto Argentino no fue inutilizado. El 14 de junio, horas antes de la rendición argentina, aviones argentinos, Hércules, despegaron del aeropuerto. O sea, Gran Bretaña perdió 8 unidades navales entre destructores, cargueros y portadores de tropa. Cuando se escriba la historia de la OTAN en la Guerra Fría, del 45 al 89, los únicos medios navales importantes que perdió la OTAN no se le hundió la Unión Soviética, se le hundió la Argentina. Entonces, si uno mira, yo le recomiendo a la gente a la que les interese el tema Malvinas, que entre a YouTube, hay un montón de material. Pongan San Carlos, Malvinas, hay filmaciones británicas, verdaderamente que a uno se le hielan la sangre, digamos. Cuando entra la flota británica San Carlos, el 21 de mayo, durante 5 o 6 días, la Fuerza Aérea Argentina y la Aviación Naval Argentina atacan las unidades navales de San Carlos y las fuerzas terrestres a velocidades, digamos, altísimas, contra blancos mínimos, como puede ser una corbeta a 900 kilómetros por hora. Voy a contar un caso de un oficial, digamos, podríamos citar mucho, Benito Rótolo de la Armada, que a los 30 años participó en un hundimiento de la ARDEN, el brigadier Carballo, el brigadier de Lepiane, que llegó a atacar en junio del 82, el comando central británico en Malvinas. Pero Fabián, recién, bueno, el general Balsa, poniendo el caso de Vietnam, decía en esta guerra que fue asimétrica, ellos contaban con el beneficio de conocer el terreno. ¿Cuál dirías que fue nuestra ventaja para poder producir estas proezas de guerra dentro de un conflicto que, sin embargo, se perdió, no, luego? A ver, la proeza fue la calidad en otros pilotos. La Fuerza Aérea tuvo que enfrentar un gran dilema. La Fuerza Aérea había sido preparada y sus pilotos, incluyendo MIR, habían sido entrenados para atacar blancos terrestres. Nuestros objetivos eran blancos terrestres de las hipótesis de guerras con los países vecinos. Estos pilotos se tuvieron que entrenar entre abril y los primeros días de mayo, de pasar a atacar represas o fábricas en enemigos eventuales, como en esa época serían Chile, por ejemplo, a pasar a atacar pequeñas unidades navales, como corbetas, destructores, fragatas. La Armada, con menos aviones, pero con una doctrina más capacitada. Digamos, si uno mira el sacrificio que hizo la Fuerza Aérea, es inmenso. Gran Bretaña perdió 8 unidades navales, otras tanto fueron seriamente dañadas, pero 10, 20 de ellas se volvieron a Inglaterra con bombas que no estallaron adentro. Y no estallaron, no por ineficiencia, sino porque iban tan bajo y a tan alta velocidad que las bombas no se llegaban a armar. Digo, cuando uno escucha el tema Malvinas, a veces parece que es la historia de chicos sufrientes, con hambre y con frío. Digamos que eso pasó, pero también pasaron otras cosas. Y paradójicamente, donde está mejor testimoniado, mejor escrito, es en la literatura militar británica. Las memorias de Jeremy Moore, el jefe de la operación militar, el almirante Woodward, digamos, los militares británicos, no los políticos que siempre son mezquinos, digamos, los políticos siempre cuidan su rédito político del momento, pero el militar, que está más allá de las pasiones cuando termina su carrera militar, Woodward, Jeremy Moore, el general Thompson, esa literatura es la que tendrían que leer los argentinos para saber cómo actuó en esta infantería de marina, nuestro regimiento 7, donde murió este chico y se lo luchó cuerpo a cuerpo, cómo combatió la brigada del general Balsa, la fuerza aérea, la marina. Esa literatura reconoce mucho más lo que hizo la Argentina, a pesar del desatino estratégico inicial. Hablando de literatura, Tomás, bueno, desde la editorial Taeda, se están presentando dos libros, no vamos a mostrar uno de ellos que tiene que ver precisamente con el tema de Malvinas, en este caso, historias de ficción. Así es, son historias ilustradas, son 10 historias, como ven ustedes ahí, pueden apreciarlo, se están viendo, son Nuestros Queridos Muertos, por ejemplo, y son de cada uno de autores diferentes. Es una manera distinta de mostrar justamente lo que pasó en Malvinas. Acá tenemos, ¿ven? El coraje con rostro de mujer, son parte, ¿ven? de este libro, con todos estos dibujos. Diferentes ilustradores. Diferentes ilustradores que cuentan de una manera original la historia de Malvinas. Historias ilustradas. Muy bien, nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con mucho más. Nos vemos. Y por supuesto, la documentación, cuando se tiene un conflicto, los reporteros, sobre todo los gráficos, los que pueden mostrar lo que está sucediendo, cobran una relevancia muy especial. Así es. La historia que vamos a ver a continuación, que se dedica precisamente a contar muchas historias, más que mil palabras. Mi nombre es Rafael Bollman, soy reportero gráfico y estuve en 1982 en Malvinas y cubrí fotográficamente el desembarco argentino en las islas. Las primeras fotos que hice tienen que ver con la vida cotidiana de lo que era este pueblito de 1982, donde podías ver cosas pintorescas, como un chico con dos gallinas caminando por la calle. Comenzaron negociaciones por el tema Malvinas en diciembre del 81. Ahí se me ocurrió que sería una buena nota hacer un reportaje sobre cómo viven los kelpers, quiénes son. Son muy coloridas las casas en general. Se ve mucho color en todos lados. Yo me iba a volver en un principio, el 30 de marzo, pero como estaban las cosas medio raras, decidí quedarme una semana más. Y el gobernador interrumpió la radio y dijo que los argentinos iban a invadir las islas esta noche. A los argentinos que estaban ahí trabajando con YPF y gas del Estado los llevaron al town hall, a la municipalidad, los encerraron ahí. Y a mí me respetaron, no sé por qué, el estatus como de periodista. Y sí me dijo el gobernador que no caminara por las calles porque los marines tenían orden de tirar a matar. Entonces pasamos toda una noche con, básicamente, medio refugiados y escuchando llamadas, gritos en inglés, mayormente, hasta que a eso de las 3 o 4 de la mañana se empezaron a escuchar gritos en castellano. Y ahí supimos que las tropas argentinas estaban ahí también. Había tiroteo, había algunas explosiones, como si fueran granadas. Se le pide al gobernador Hunt la rendición. El gobernador dice que jamás se va a rendir a los Bloody Archies. Estas son las primeras imágenes que tomé el 2 de abril. La de Gilobert, caminando, dice que va a venir caminando por Ross Road, que es la calle principal, con una bandera blanca y le va a pedir la rendición. Con las primeras luces del amanecer hice esta foto y segundos después se ve que por el brillo de mi teleobjetivo recibí un disparo en el vidrio inmediatamente superior al cual yo estaba mirando en una ventana de vidrios repartidos y esa bala rompió el vidrio y pegó en el techo. Tenía dos cámaras, una cargada con rollo color y otra con rollo blanco y negro y yo pensaba, más bien no pensaba, fotografiaba. Y acá se ve la fila de atrás de Marines marchando. Detrás de cada arbusto había varios. Empezaron a salir con las manos en alto y todas sus armas. Y ahí es donde hago estas fotos. Acá está el gobernador Hunt, rendido ya, pero todavía no se fue. A pesar de rendirse, él se va rendido, pero con su uniforme de gala. Mientras fotografiaba todo eso, no tomaba obviamente conciencia de lo que iban a ser esas fotos porque las estaba haciendo. Después, cuando llegué de alguna manera al continente, me di cuenta de que estaban todos los medios internacionales esperando fotos o información. El 3 de abril al mediodía, o a las 2 de la tarde, llegó un vuelo de fuerza aérea con reporteros gráficos. Solamente. Que iba a estar entre 2 y 3 horas en Malvinas. Como yo hablaba porteño básico y tenía de recontra casualidad una campera verde militar, pasaba bastante desapercibido. O sea, muchos pensaban que yo había venido en los barcos. Me volví como si hubiera venido con ellos. En ese momento, la editorial Atlántida puso un avión desde Comodoro a Buenos Aires, a disposición, y llegamos a Buenos Aires, revelaron el color, revelaron el blanco y negro, hicieron copias, hicieron duplicados, y a las 5 de la tarde esas fotos salieron para Europa. Acá podemos ver a un soldado argentino con la bandera inglesa plegada, que se había recién bajado, y es el momento donde se está pisando la bandera argentina, que empezó a flamear en todos los mástiles. Entonces, el 3 de abril todavía estaba el plan que no sabemos cómo hubiera funcionado, que era tomar las Malvinas, irse y dejar 40 policías. Con 40 policías jamás hubiera venido una flota a sacarlos, con el gasto que implica, y ahí quizá se hubiera negociado o se hubiera hecho algo. Pero bueno, no pasó. Se engolosinó quizá el Thierry con la plaza llena, o no sé qué pasó en ese interín, pero cuando decidieron, se decidió que Argentina enviara 10.000 soldados, los ingleses decidieron que viniera una flota. En el momento preciso de la rendición, yo estaba ahí. Y esas fotos, bueno, dieron la vuelta al mundo y se publicaron en prácticamente todos lados. Y todo este material fotográfico invalorable de Rafael Wallman, junto además a las crónicas de sus vivencias, están presentes en la revista de este mes, The Death, que es realmente un número de colección, pero además, y lo más importante, forman parte de una muestra que está teniendo lugar en el Palé de Glass, al que les invitamos a todos. Esta la está realizando la Fundación Taeda junto a la Universidad, 3 de febrero hasta el 22 de abril. Así es, y no solo son las fotos que se vieron durante el conflicto, sino también fotos muy interesantes de cómo es la vida también actualmente en Malvinas. Es decir, es toda la evolución, fotos realmente muy conmovedoras. Así que los invitamos a participar en el Palé de Glass para justamente recordar y ver lo que sucede en Malvinas. Vamos a ver cómo fue la inauguración. Adelante. Con la premisa de que el pasado vive de distintas maneras, en el presente, la Universidad Nacional de 3 de febrero y la Fundación Taeda asumieron la tarea de desarrollar una exposición de múltiples estímulos destinada a revisar el lugar que hoy ocupan nuestras Islas Malvinas. Para nuestra fundación, y en este caso, la Universidad de 3 de febrero es un hecho trascendental para la vida de los argentinos, porque, como usted bien sabe, una parte muy importante de nuestro territorio que, bueno, que está en otras manos que no son las manos argentinas. Y la historia de Malvinas, que muchas veces se la simplifica al hito, al hecho, exclusivamente de la guerra del 82, usted sabe que es una historia que tiene 180 años desde que las perdimos. Esta es también una forma nuestra de homenajear a los chicos combatientes de Malvinas, a los soldados de Malvinas, pero es también fundamentalmente la forma de hacerle conocer a la gente como dice el subtítulo de la exposición, el arte, la geografía, la memoria y la historia de Malvinas. Es un orgullo y un honor estar acompañando a la Fundación Taeda en esta muestra porque Malvinas es un sentimiento y una convicción de todos los argentinos y, por supuesto, también para el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para la propia Provincia de Buenos Aires. Entonces, estamos orgullosamente acompañándonos. La muestra que se lleva a cabo en el Palé de Glás de la Ciudad de Buenos Aires del 29 de marzo al 22 de abril reúne diferentes propuestas plásticas, periodísticas y culturales para favorecer la inclusión de las distintas problemáticas de las Islas Malvinas hoy, utilizando estímulos alternativos no sólo para alcanzar, sino también para interpelar a diversos tipos de públicos. La muestra que nosotros estamos presentando hoy, que va a estar hasta casi fines de abril, gratuita para que la gente se pueda acercar, tiene unos cuantos elementos. En principio, en la calle se van a encontrar con una novela gráfica, ¿no es cierto?, que creo que va a ser un atractivo muy importante. Una parte de la novela gráfica, las historias, son dos historias de un libro que hemos editado nosotros, de historias de Malvinas. Y ya ingresando al Palé, nos encontramos con una muestra completa de fotografía de Rafael Wallman. Rafael Wallman fue un fotógrafo que en 1982 estaba en forma casual y es el famoso, el que tomó las famosas fotografías de la rendición de los ingleses el 2 de abril. Bueno, Wallman volvió a los 10 años, volvió a los 20, y nuestra editorial lo mandó ahora a los 30, y están todo ese recorrido de fotos, que no son solamente las fotos de la guerra, sino uno puede ver la evolución de Malvinas a lo largo de 30 años. En cierta forma, hay muchas fotos que se vieron en publicaciones, en revistas, pero nunca se juntó todo el material que incluye esta muestra. Yo estaba sacando con cámaras de película, color y blanco y negro, no había llevado demasiada película, y la forma de fotografiar, probablemente en ese entonces, era distinta, uno hacía menos fotos, más pensadas, más encuadradas. Como reportero gráfico, yo debía estar seguro de que tenía la foto, pero a su vez ser muy cauteloso y pasar lo más desapercibido posible. La exposición, con entrada libre y gratuita, incluye un registro fotográfico documental realizado por Rafael Wallman durante 30 años, al que se suma la producción de otros reporteros como Eduardo Farré, Román von Eckstein, Juan Sandoval y Osvaldo Zurlo. En la muestra también se exhibe por primera vez como conjunto la colección de 48 obras que integró el Museo de Arte para las Islas Malvinas, convocado en 1982. Reiteramos entonces la invitación para todos, para que nos acompañen en esta muestra en el Palé de Glás, que forma parte de una de tantas iniciativas que realizamos desde Taeda, ocupándonos precisamente del tema Malvinas, en el que estuvimos abocados durante meses, y al que dedicamos también varios programas tratando de volver a pensarlo, de volver a comprenderlo. Y en este sentido, Luis, me gustaría una reflexión sobre el papel que tuvo la prensa en esos años de dictadura a la hora de informar desde como una propaganda prácticamente lo que estaba en realidad ocurriendo en la guerra y el impacto que eso tuvo en la opinión pública. Bueno, se dice que en la guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? La Argentina en ese sentido no fue una excepción y menos habiendo una dictadura donde ya, digamos, el papel de la prensa venía absolutamente condicionado por esa situación. Así que no era nuevo la prensa jugando con la dictadura y menos en un ambiente médico. Por supuesto que también ahí coincidía la cuestión de la causa Malvinas, Esta cuestión que es tan fuerte en la Argentina y que ha llevado digamos a ser utilizada en términos de manipulación de la sociedad. Sí, claro, fue así. En toda guerra de todas maneras los medios juegan y no tienen más remedio a veces que estar al servicio de lo que es la prensa y propaganda del régimen. En este caso fue peor. Ahora Luis, ¿por qué lo que empezamos a charlar con Fabián? ¿Por qué al final cuando uno quiere aprender ciertas cosas que hasta lo que hicieron bien los argentinos tienen que leerlo en inglés? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se escribió realmente los temas desde el punto de vista de bélico? Mirá, yo creo Tomás que por un lado ahí estaba el exitismo, ¿no? Entonces cuando hay tantas expectativas y encima alimentadas por lo que eran en ese momento la prensa que de alguna manera jugaba con la dictadura cuando se produjo la derrota entonces los argentinos no quisimos después escuchar de eso. Por el otro lado Si entramos en un de eso no se habla de eso. Totalmente. Por el otro lado en Gran Bretaña vos imaginate que bueno Thatcher es la principal beneficiada venía muy mal en las encuestas y queda obviamente como la ganadora y que de alguna manera renueva ese viejo león desdentado del imperio, ¿no? pero los los que escriben los primeros trabajos son precisamente oficiales británicos como estábamos recordando con Feabrián uno de los primeros libros que apareció era No Picnic esto no fue un picnic donde realmente se decía bueno los argentinos pelearon muy valientemente obviamente en diferentes episodios Correcto. La pregunta es ¿no? La Argentina podría haber ganado la guerra me parece que está está flotando en estos días uno dice no, los contrafácticos siempre son infinitos ¿no? y si hubiera pasado esto si hubiera pasado lo otro te peleabas con la Nato no había forma Exactamente uno dice ¿podría la OTAN la Nato permitir que una dictadura periférica venciese? No Uno dice que no Claramente no Ahora es interesante también no es esto rescatar lo que vos habías dicho que bueno digamos que uno de los subproductos de Malvinas en realidad fue la recuperación de la democracia ¿no? Sí, yo creo que sí hay una comunicación entre dos politólogos que es nuestra nuestra corporación uno es Guillermo Donnell que falleció hace poco el politólogo argentino más brillante estaba en Estados Unidos y otro es Lorenz Weiss que fue mi director en Oxford y entonces cuando se entera de la recuperación de Malvinas Guillermo Donnell llama a Lorenz Weiss y dice esto va a terminar en la democracia porque no hay otra solución y otra digamos otro resultado que la derrota de la dictadura y Lorenz Weiss le dice ah, qué bueno entonces vamos a tener a Tache por muchos años él era laborista y las dos cosas se dieron después ellos escribieron bueno, todos los volúmenes sobre la transición democrática sobre los diferentes tipos de transición y la Argentina es una transición muy particular pero es una transición por colapso colapsa el régimen ahí no hay ni siquiera negociación después va a venir de alguna manera el conflicto con los militares y también Malvinas produjo por un lado los caras pintadas y por otro lado los militares demócratas como lo tuvimos hoy a Martín Balsa Fabián en esta tarea de revisar y de conocer la verdad cuál es la importancia del informe Ratenbaje que deje de ser algo oculto y de que se tengan versiones que no se saben si son originales a que finalmente se pueda tener acceso ¿no? parte sustancial de lo central del informe Ratenbaje aquellos pocos que han tenido las ganas y el tiempo en estos últimos 30 años se sabía digamos ¿no? yo creo que siempre es bueno que se publique en su totalidad pero los ejes centrales se sabían desde el 83 84 ya estaban los lineamientos el haber improvisado el plan el plan era toco y me voy dejar una presencia simbólica apostar a la negociación diplomática el proceso tergiversa una brillante operación militar como fue la del 2 de abril se pasa a una segunda fase que es enviar 8.000, 9.000 hombres sobre el cual no había ninguna planificación militar la Argentina las mejores unidades de combate en frío las tiene que dejar en Patagonia por la posibilidad de una guerra con Chile acuérdense que en el 82 el conflicto limítrofe con Chile no estaba resuelto o sea las tropas más preparadas para estar en el frío se tenían que quedar en su lugar doy un solo ejemplo el 2 de abril participa la infantería marina y los buzos tácticos todas las imágenes una operación militar que se hace en tiempo y forma no se produce ninguna baja al enemigo se logra la rendición de un contingente británico que no son muy conocidos por rendirse digamos esa fuerza de infantería marina buzos tácticos vuelve al continente no combate en Malvinas o sea la infantería marina argentina que participó en la toma regresa al continente después envía al BIM 5 de infantería marina que se lució la unidad de balsa se la saca de la frontera con Brasil donde había no había una integración pero había una buena relación entre los dos países ya en la época de dictadura no porque se quiera mandar a chicos que tenían calor al frío digamos por una cuestión así masoquista digamos se la saca de una frontera no conflictiva y se tienen que dejar las unidades de artillería del sur en la frontera con Chile porque había posibilidad cierta en Chile en el 82 había un debate si entrar o no uno de los motivos por lo cual Chile no entra en la guerra es por una gran crisis interna económica que tenía Chile en el 82 semejante al 2001 por la presión peruana que Perú le avisa a Chile que no se meta porque si no Perú se mete en la guerra contra Chile digamos y además porque la Argentina mantiene un fuerte poder de disuasión en la frontera en la Patagonia digamos a ver yo creo que una de las cosas que primero nos tenemos que sincerar los argentinos es ver al conflicto de Malvinas tal como fue y no instrumentalizarlo por otra cosa digamos hay que por ejemplo las memorias de Balsa son una buena fuente las memorias del mirante Robasio son buena fuente creo que hay que ir a esos textos británicos y argentinos que se han dedicado a cubrir lo que pasó no lo que queremos que haya pasado o lo que queremos trasladar a hoy gracias Fabián vamos a una pequeña pausa vamos a una pausa si ya venimos muy bien tenemos la última historia la última historia que en realidad es la última última la que vamos a mostrar hay tantas historias que se han quedado con Malvinas sumamente conmovedora solo conocido por Dios soy Carlos Max Brussker clase 62 soy del Chaco y presté servicio en las Islas Malvinas en el BIM 5 cuando faltaba un mes para que nos den la baja a los de esa clase sucede lo de Malvinas la mayoría de los de los concriptos que allí estamos en el Batallón 5 él lo tomó con una gran alegría y con con la gran idea de conocer eso que durante la primaria y secundaria decían que era nuestro las Islas Malvinas pero tampoco hay que decir que nosotros sabíamos que íbamos a una guerra sino simplemente por ahí lo que conocíamos nosotros era que íbamos a hacer posesión y un tiempo de permanencia en la isla y después volver a continente retirarnos yo pertenecía a la sección mortero 106 de la compañía de comando por ser mortero nosotros recibíamos todas las noches 11 de la noche hasta 2 de la mañana era bombardeo continuo ellos eran profesionales y ellos no atacaban con un mismo batallón nosotros éramos siempre los mismos con el mismo frío con el mismo hambre con los mismos pies mojados etcétera etcétera cuando se trabajaba tirando los proyectiles yo tenía la posibilidad de ver y de relatarme a mí mismo diciendo qué coraje tienen estos pies veía hacia afuera y los admiraba y decía qué bien y yo era uno de ellos en el cementerio de Darwin que tuvimos la oportunidad de visitar ahora este año que pasó hay 123 tumbas que reza soldado argentino sólo conocido por Dios cosa que yo hago cuando llego es fotografiar tumba por tumba y después de sacar todas las fotos me tomé el trabajo de volver a ver si no estaba algunos compañeros como Ricardo Ramírez otro suboficial que para mí se comportó como se tenía que comportar que fue el suboficial Castillo y no los encontré antes de fin de año del año 81 a él lo destacan a otra unidad lo llevan a otra compañía entonces cuando nosotros nos vamos a Malvinas el suboficial Castillo ya no está en la sección mortero sino está en las avanzadas de Montetambleón los dos hermanos y ahí es donde defendiendo la retirada de los compañeros cae bajo fuego enemigo nosotros cuando fuimos a Malvinas teníamos por decirlo dos metas a cumplir limpiar un poco la cabeza cerrar un poco la historia saber si no fue un sueño porque también te queda la duda agradecerle a los compañeros el haber entregado la subida por la patria pero por nosotros también porque gracias a ello también nosotros estamos vivos de Malvinas traje y dejé dos cosas traje un tepe que es un pedazo de turba del de Darwin de donde está el cementerio un poquito como para traer algo del paisaje de Malvinas a Michaco me corté una mecha de cabello y lo enterré en la posición donde está en un en un acto de decir lo estoy acompañando compañero todos sabemos que son héroes que están ahí pero nadie sabe quién es tienen que tener nombres que los reconozcan y lo conozcan que sepan quiénes fueron que sepan cómo vivieron la historia tiene tiene héroes pero no anónimos de las 237 tumbas que están en el cementerio Darwin 123 no son conocidas no llevan tan solo la placa de soldado argentino solo conocido por Dios hay además también 85 cuerpos en distintas partes de la isla y varios que no han podido ser recuperados y de allí este esfuerzo que están reclamando muchos veteranos de la guerra pidiendo precisamente que se le dé identificación a estos cuerpos que se encuentran allí la idea por ejemplo de que el equipo argentino de antropología forense que hizo ese trabajo tan magnífico en el reconocimiento de los desaparecidos de la dictadura militar pueda por ejemplo viajar a las islas a realizar esta labor que sobre todo para los familiares tiene un significado tan importante así es ¿debe el Estado tratar de hacer un esfuerzo por identificar a las personas que dieron la vida por la patria? si lo puede hacer sí claro ahora Tomás en toda guerra hay soldados desconocidos las estatas los monumentos a los desconocidos y más en este tipo me parece bueno Fabián sabe mucho más que yo de esto pero en un enfrentamiento de este tipo con fuego de artillería donde caen morteros es natural que haya tanta gente desconocida porque la idea de la identificación lo que veíamos en el último informe esa idea de darle nombre y apellido a todos es un esfuerzo que vale la pena sobre todo por lo que yo decía lo que estuvimos escuchando en realidad digamos el Estado argentino un poco al comienzo por esta historia del fracaso como que quiso ocultar el tema y esto de reivindicar un poco que tengamos todo nombre y apellido lo que se pueda y lo que sea posible me parece que es volver a reivindicarlos y darle su nombre si además es una forma de digamos no solo el derecho a las personas a la familia que saben que sus parientes han muerto pero digamos darle a esa persona al que murió por la patria darle su identidad aunque ya un gran honor en todos los países el mayor honor es el monumento al soldado desconocido darle a la familia la certeza del tiempo y del lugar no casualmente es en Darwin una de las batallas más violentas que tiene la guerra de Malvinas y donde murió el jefe de los paracaidistas británicos en la batalla lo mató un conscripto argentino vieron que se habla del chico 18 años perdido en la niebla bueno uno de esos chicos tumbó a un teniente coronel jefe de la fuerza de paracaidistas británicas combatiendo y hay un cementerio también bastante poblado de tropas británicas en Darwin hoy Jenny Mimur en sus libros dice que fue un error atacar Darwin que se comiera una batalla innecesaria entonces creo que sí además la Argentina tiene una gran tecnología por lo que dice Muriel de la antropología forense y lo que es más importante yo creo que nos nos da política y diplomáticamente un vínculo a nivel humano a nivel humanitario con Gran Bretaña para en esta época tan áspera mutua que creo que el año que viene irá aflojando un poquito este clima de aspereza encontrar un tema en común que puedan acercar Fabián y en su momento el gobierno británico ofreció la posibilidad de trasladar los cuerpos a territorio argentino y desde la Argentina se tomó la determinación de dejar esos cuerpos enterrados en el cementerio Darwin como forma también de marcar una presencia argentina en territorio de Malvinas ¿qué reflexión podemos hacer de esa decisión desde el punto de vista político pero también del humano de aquellas personas que de repente no van a tener la posibilidad de visitar la tumba de su hijo yo creo que los principales interesados en no trasladarlo creo que una amplísima mayoría de las familias yo creo que si las familias esos combatientes tienen un honor un orgullo que es nuestro orgullo es haber combatido y además es una tradición militar digamos morir y ser enterrado en el lugar donde uno murió más cuando es la patria de uno digamos además es un activo de soberanía en alguna vuelta jurídica de los próximos 50 años el que haya argentinos enterrados ahí va a ser uno de los tantos documentación que ya tenemos una inmensa cantidad de documentación en los últimos 200 años que respalden la soberanía argentina sobre las islas esa gente está muy bien ahí la guerra nunca más ¿no? no la guerra nunca más creo que esa vía está inhabilitada no solamente por cuestiones de presupuesto como dijo el ministro de defensa británico refiriéndose bueno no han comprado aviones sino porque todos los argentinos me parece que hemos entrado yo creo Tomás en una espera esperanzada todos sabemos que las Malvinas van a ser argentinas en algún momento no sé si vamos a estar vivos para ese momento van a hacerlo y la vía es la vía diplomática la vía es la vía pacífica porque bueno fíjate vos todo lo que se había avanzado sin embargo lo que se retrocedió con la guerra ganamos Malvinas si se hubiese ganado Malvinas no se hubiera ganado la democracia fíjate que paradoja también entonces la historia está llena de contradicciones y es por un lado muy amargo y por el otro lado bueno estamos disfrutando que esas muertes nos fueron en vano ¿no? Cristone y Fabián Calle muchas gracias por habernos acompañado en este especial de DEF y ahora nos vamos al móvil a San Andrés de Giles está allí Guillermo Vera adelante Muriel Tomás muy buenas noches estamos precisamente aquí en el escenario de soldados Jorge Maciel estamos en Urquiza y Rivadavia como decían bien estamos aquí bueno en la vigilia de todos los años 30 años de la gesta de Malvinas quienes están en el escenario para describir esta imagen que seguramente estamos viendo son hijos son nietos de soldados de excombatientes militares pero también civiles un homenaje importante que hubo aquí en la plaza de la Malvinidad así como la llaman muchos argentinos y fundamentalmente los habitantes de esta ciudad se están entonando bueno estrofas de canciones patrias por parte del artista Francisco Alejandro López que es precisamente mendocino y que está entonando en su guitarra este tipo de canciones hay una vigilia que decíamos hace todos los años aquí en la capital de la Malvinidad que se ven antorchas que se ve población civil también excombatientes militares y civiles todos los que participaron en esta gesta heroica de hace 30 años en el sur de nuestro territorio argentino estamos esperando por las 12 el punto máximo de emoción aquí para todas las familias que se acercaron a esta plaza aquí en San Andrés de Giles estamos a la espera entonces desde ese momento y luego de la cadena entonces volver a tomar contacto para transmitir los momentos más emocionantes de esta vigilia y de este homenaje a 30 años de la gesta de Malvinas Guillermo Vera muchas gracias por supuesto el esfuerzo y que agradecimos pero estas 6 historias queremos agradecer a Alan Steinberg y a Victoria Comune que también participaron en esta producción de estas historias de vida que fue lo que quisimos resaltar y bueno estamos a minutos nada más de cumplir otro 2 de abril vamos a estar enseguida nomás en cadena nacional con todos los actos conmemorativos y cerrando este especial de Def TV en el que buscamos precisamente una manera humilde de rendir nuestro homenaje desde aquí a aquellos que dieron la vida por la patria y que la pusieron a disposición así es y sobre todo esto empezar a darle el rastro humano no es una cuestión solamente de números cifras lugares historia hay detrás de cada uno hay una historia de vida y eso fue lo que quisimos mostrar acá nos parece que el mejor homenaje que le podemos hacer a todos los que estuvieron en Malvinas es respetarlos es saber que existen es saber que dieron y estuvieron a dar dispuestos a dar la vida por algo que creyeron y que siguen creyendo que las Malvinas son argentinas así es tenemos una enorme tarea por delante en el reconocimiento a los veteranos pero también en conocer nuestra historia y en mirar hacia adelante apostar a la diplomacia y bueno como decía Luis Tonelli algún día poder llegar a ver aunque no sea con nuestros propios ojos a las Malvinas argentinas muchas gracias gracias Tomás gracias a todos por habernos acompañado mija mija muchas gracias a todos